De punta a punta, el puerto Recurrimos levitando a rasoador Sin dudas, sin miedo Al ente y a la vez con la vida Un mar azul, un aro Contigo un bisepis, un trozo de alma desprendida Una canción a medio amor Un beso tuyo, un río Por un momento Te voy a escuchar de amor Por un momento Después de tiempo La entidad, la textura de los sueños Acariciamos con la punta de los dedos Los días dorados Unión de la memoria Se quedaron Por un momento Y te voy a escuchar de menos Por un momento Después de ese gran tiempo Te voy a escuchar de menos Por un momento Por un momento Después de ese gran tiempo Por un momento Después de ese gran tiempo Subtitulado por Jh Green